¡Suscríbete! 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 Se pares junto de la realidad Puede ser verdad esta canción Yo, y yo la loca que se va a lanzar Y al salir mal, mi perdió Tú eres peligro Lo que quiero aprender contigo Da miedo decirlo Tu aliento es peligro Tú eres peligro Lo que quiero hacer contigo Da miedo decirlo Tu aliento es peligro Tú eres peligro Lo que quiero hacer contigo Da miedo decirlo Tu aliento es peligro Tú eres peligro Lo que quiero hacer contigo Da miedo decirlo Tu aliento es peligro Tú eres 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 peligro